Feliz y agradecido se encuentra el artista vayanato Osmar Pérez tras su nominación al Grammy en la categoría cumbre vayanato por su álbum Noches de Serenata. Una alegría impresionante porque bueno no es fácil, yo sé que todos los premios de la música son importantes pero ya el Grammy es como el Ferrari de los premios porque son músicos los que eligen estas canciones, gente que sabe obviamente de la música y al estar ahí en los cinco nominados pues en la historia además que es la primera vez que presentan más de 70 producciones a consideración de la academia y que nosotros nos hayan escogido pues es un orgullo impresionante porque trabajamos mucho en esta producción le hicimos en plena, en pleno confinamiento de la pandemia, encerrado en Medellín yo estaba en Medellín, genio en su casa, grabamos en sala, en clóset, no, eso mejor dicho fue complicado poder grabarlo por la situación que vivíamos pero mira, un álbum que hicimos sin pensar en conciertos sin pensar en ventas, lo hicimos por amor a la música, además porque cuando yo comencé en la música en Baidupar comencé así, poniendo Serenata y siempre había en mi corazón ese anhelo de poder hacer un álbum así y con los compromisos de genio mío, nunca habíamos podido llevar a cabo eso hasta que bueno en este encierro no hallábamos qué hacer y bueno ahí fue donde empezamos a cranear eso y pudimos hacerlo pero de verdad que es un trabajo, primer álbum que yo hago de solista porque no había hecho después que salí de los chiches no había hecho un álbum completo, solamente canciones, dos, tres canciones y primer álbum que hago de solista y de una nominado al Grammy Latino pues estoy muy feliz, yo ya me siento un ganador y bueno obviamente voy con la mirada en traérmelo, en ganármelo pero ya me siento más que un ganador vamos a escuchar entonces un pedacito de un día a la vez, ya que le gusta tanto para poner la consideración aquí del público Omar necesitado me encuentro Señor, ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez Oiga que interesante ¿no? Excelente interpretación oiga Omar, de verdad que usted es un artista y estamos muy contentos de haber tenido su presencia aquí en nuestro noticiero, en nuestro canal usted sabe que esta es su casa ¿no? No hombre, muchas gracias, claro que sí, un saludo a todo el equipo de trabajo Mirar junto a ti el cielo, contigo puedo tranquilo morir, sabiendo que así te quiero Si revelaras tus ilusiones, yo elevaría mis intenciones Y te daría mi tierra, mi cielo, por verte feliz Ahí se las dejo muchachos, un abrazo, saludos a todos